Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a un juego de terror, cortito de estos que os molan por el canal y poco conocido, se trata de Candy Cooter, un juego que se desarrolla una noche de Halloween en un vecindario donde vamos a tener que ir recolectando caramelos, pero algo va a pasar, obviamente, ¿no? Entonces, vamos allá, porque si os lo cuento, pues no tiene mucho sentido, y así es que si os mola el juego, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis, para more juegos de terror, y sin más, vamos para allá, let's go. Vale, nos dice, encuentra todos los caramelos, pulsa la F para cogerlos, esquiva al asesino a toda costa, encuentra sitios oscuros para ocultarte de él, vale, pues aquí tenemos el primero, vale, y por aquí hay más, segundo, vale, pues aquí hay un asesino suelto. Interesante. Muchos caramelos hay que pillar, me parece a mí, ¿eh? Aquí me dice que estoy oculto, ¿eh? Sonó por aquí, ¿eh? Pero no lo veo, locos. Ahí, 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 viene por ahí, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Mierda. Dios, qué miedo, locos. Qué miedito. Aquí estoy oculto, ¿no? ¿No? Con la calma. Vale, aquí estoy oculto, por ejemplo. O sea, que los sitios más seguros, yo creo que son dentro de los garajes, ¿eh? Son 36, poca broma, ¿eh? Uy, uy, uy. Esto no es muy seguro que se diga, ¿no? Porque puede entrar por la puerta. Ay, 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 ay. Vale, ahí estoy viendo otros caramelos. Por aquí puedo ocultarme. Sí. Vale. Está muy tranquila la cosa, ¿eh? Me da paniquito, locos. Pero paniquito. Salir a la carretera. Está allí, ¿no? Me pareció verle, ¿eh? Tiro recto hacia allá. Vale, ahí caramelos. Está allí, mierda, no. Entra, entra. Entra. Dime que te has ido, loco. Madre mía. Eh, creo que estaba allí, ¿no? Viene, 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 viene. No, 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 no. No, no, no puede ser. Dios, me ha reventado, chaval. No puede ser. Hostia, es difícil el juego, ¿eh, locos? O sea, o te metes en un sitio oscuro, oscuro, que te aparece abajo, o te ve en cualquier lado, ¿eh? Buf. Vale, vamos allá. Ya sabemos lo que hay, locos, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo. Yo creo que sale más rentable salir corriendo de él. ¿Por qué se ve el ratón aquí? Sale más rentable salir huyendo de él que... Que meterse en cualquier sitio, ¿eh? Mierda, viene, de hecho, ya. Está por ahí, ¿eh? Cuidado. Tiene que ser sitio oscuro, ¿eh? Como este, que nos dice Hidden. Vale, viene, 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 viene. Cuidado. Pero es que a veces que lo dice, hay otras que no. No entiendo nada. Aquí. Por aquí parece que voy oculto. Ahora ya no. Vamos a intentar meternos siempre en los garajes y ya está. Que yo creo que va a ser lo más factible, ¿eh? Donde no pueda acceder. Coge esto por aquí. Ay, 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 ay. Aunque, bueno, este tiene que ir a una puerta, ¿eh? Va, pero no puede llegar. Guay. Viene, viene por allí. Le he visto, ¿eh? Le vi por allí al final, ¿eh? Vale, esto también parece zona bastante oculta. Vale. Vale. Joder, qué susto. Uy, Dios. Ya estaba aquí, ¿eh? Ay, 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 ay. Vale, bueno, se fue hacia allá. Vámonos en esta dirección. Qué tenso, macho, es el juego, ¿eh? Porque el tío es súper rápido, locos. O sea, que con la calma. Despacito y buena letra. Ya más o menos me aprendo. Donde aparece cada... Caramelo. En las casas. Loli, aquí puedo entrar. Dios, la de caramelos que hay aquí, tú. Una pipa. Necesito encontrar todos los caramelos para desbloquearla, tú. ¿Qué dices? Vale, ahora hay que cuidar al salir, ¿eh? Vale, venga, pues... Tenemos 24. Cuidadito, cuidadito. Está allá al fondo. Ya sabéis, ¿no? Hay que volver a esa casa cuando tengamos todos los caramelos. Ahí debajo no hay nada. Ay, 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 ay. Ay, 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 caramelitos, ¿dónde estáis? Viene, viene. Le veo allí, ¿eh? Me pasa que no sé si habrá tiras hacia la... Mira, 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 ahí está, ahí está. Ahí está. Fue hacia el fondo. El tema es que como no carga el mapa, hasta el final... Mierda. Me sigue, me sigue, ¿eh? Mierda. Mierda. Uf. Ay, 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 ay. Vale. El problema es que me pille tan cerca que no me dé tiempo a meterme en los garajes. Si me da tiempo a meterme en los garajes... Como ahora, que no sé ni dónde está. Vale, 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 venía por la espalda, el huevón. A ver si me va a entrar por la puerta, tú y el susto que me llevo es increíble. Sigue por aquí, ¿eh? Vale, se va. Por aquí nada. Hay que salir de aquí porque no hay escapatoria, ¿eh? Como venga... Gigi's locos. Treinta. Uf. ¿Por qué no sonó? ¿Por qué no sonó? Vuelve, ¿eh? Creo que vuelve, locos. Ahí, ahí está, ahí está. Cuidado, ¿eh? Uf. Se fue hacia allá, creo. Vale. Verás, para encontrar la casa luego. No se le escucha ya, ¿eh? Con lo cual... Ha habido aquí un incremento de dificultad evidente. Ahí vuelve, ahí vuelve. Aquí estoy oculto. Más o menos. Me queda nada ya, locos, ¿eh? Dos me quedan, ¿eh? Chu. Ya suena la música otra vez. Pero no le veo, ¿eh, locos? No le veo. Y eso no mola. No le veo. Va, uno más, ¿eh? Vale, 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 está lejos. Hay que llegar aquí. Corre. No vuelvo hacia allá, ¿eh? Bueno, sí, hay que volver porque hacia allá es donde está la casa a la que hay que entrar. Pero es que el tío no se va de aquí, ¿eh? Parece como que patrulla por donde hay caramelo solo. Uno, tío, uno. ¿Dónde está? Le veo, le veo. Viene, ¿eh? ¿Dónde está el que falta, loco? Aquí era donde no había salida. Le veo, viene. Le veo, viene. Vamos a girar hacia aquí. Un caramelito solo, loco. Me falta. Esta es la casa OP, ¿eh? No me digas que me coges ahora, tú. No puede ser cierto, tú. No puede ser cierto, gente. Dios, Dios, Dios. No puede ser cierto, tú. No puede ser cierto. Oh, shit. Vale, me dejé arriba... O sea, me dejé ahí unos caramelos que los he visto. No entras, ¿no? No entra. Vale. Le he visto, le he visto irse hacia allá. Ok. Me quedan seis locos, ¿eh? Let's go. Que esta es la buena. Probablemente... Vale, está allí. Creo que vuelve, ¿no? No se va. Probablemente haya que pasar por la calle esa central del mapa. O quizá por esta. Creo que volvía, ¿no? Me ha parecido verlo, sí. Vale, va hacia la casa antigua. ¿Dónde está la escopeta? O sea que... Me parece que venga hacia acá. Vamos a ver por aquí detrás. No hay nada. Vale. Esta zona es el problema, locos. Porque no hay salida. Como veis. Me quedan dos. Y estos dos probablemente... Vale, vale. Paso hacia la izquierda. Como os digo, probablemente estén por aquí, ¿eh? Por la zona central. Por aquí. Susto, Dios. Vale, 35. Por aquí tiene que estar el último. Eso es. 36. Es tiempo de matar. ¡Uh! Vamos a pillar la escopetilla. Deberse hay suerte. ¡Uh! Estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Aquí a la derecha. Si no me equivoco la casa. Vale, perfecto. Consigue la escopeta. Vamos allá. Juego simple, como veis. Pero muy, muy entretenido, tío, ¿eh? Vosotros imaginaos este juego con más mapas. Más adhesinos. Vale, la tengo. Se apunta así. Vale, perfecto. Vamos a jugar, amiguete. ¿Dónde estás? Hay que pillarlo a campo abierto. Vale, si hago eso, se buguea, ¿no? Es imposible una zona con luz. Como esta. Ahí viene, ¿no? Lo he visto, lo he visto. Fue hacia la izquierda. Creo que de aquí me lo topo de frente, ¿eh? ¿No? Amiguito. Sale a jugar, amiguito. Qué miedito. Vale, le veo. Macho, no pasa por aquí, ¿eh? Le he visto, le he visto. Vino por aquí recto. Le veo, le veo. Viene, viene, viene hacia mí, ¿eh? What the fuck? Parece que lleva la máscara de Ghostface en la... En la... En la serie que sacaron. Te has cargado con una... Has acabado con una masacre de vidas inocentes. Eres el ganador. Feliz Halloween. ¡Eh, eh, eh! Parecía que se levantaba, ¿eh? En fin, gente. Juego sencillito de terror, pero bastante, bastante divertido y adictivo. El hecho de ir recolectando cositas me recuerda bastante al Dark Deception. Y lo que os digo, un juego así, con varios mapas, diferentes asesinos y tal, con mejores gráficos, obviamente, podría estar bastante interesante. Sin más, espero que os haya molado este Candy Cuter, juego de terror por el canal. Si así, no sabéis de apoyarlo como este licazo. Vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estéis para amor, juegos de terror de este estilo. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau. 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 Chau.